Para mí ha sido muy importante comprender esta circulación. Creo que sí son objetos con los que nos podemos conectar, pero el museo se vuelve como ese filtro estetizante que genera ciertas distancias y que creo que podría ser interesante ver estas dinámicas más cotidianas. Soy Pamela Ceballos, docente e investigadora de la Universidad Católica en la carrera de Artes Visuales. Yo estudié una licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Central y también una maestría en Antropología Visual en Flaxo. Para mí la mirada antropológica fue un encuentro muy importante para mi práctica artística. Fue una posibilidad de mirar un contexto en el que yo producía mis obras y también reflexionar sobre ese contexto. Mi proyecto de titulación fue en pintura. Fueron unas pinturas de gran formato, de unos espacios abandonados de mi cotidiano que yo recorría siempre y había en estos espacios de una mega construcción que realmente ahora los pienso que parecían unos sitios arqueológicos abandonados, pero era mostrar estos espacios que se han quedado paralizados en el tiempo. Entonces era una crítica hacia el progreso un poco y este espacio que estaba ahí quedado. En el año 2013 se publicó el libro de la tesis que yo hice de maestría, que fue sobre un caso de Wilson Ayo, un coleccionista, realmente un personaje muy complejo de la década de los sesentas, los setentas. Y fue a través de este personaje que yo empecé a indagar en archivos de coleccionismo público. Entonces, buscando la pista de Wilson Ayo, yo llegué a buscar estos libros de adquisición de esta institución, que es el Banco Central del Ecuador. Llegar a estos archivos, a estos documentos, pienso que era una de las primeras veces que alguien se interesaba por este tipo de material. Entonces, empezó esta pregunta por nuevamente ver la circulación, ver cómo se construye el valor de los objetos, pero ahora en relación a este aparato estatal y a estos museos nacionales, que también tienen con este encargo de lo nacional una misión de representar. En 1975 se mostró por primera vez en el MAC en Guayaquil y tenía archivos de ese espacio, por eso era importante, digamos, el sentido de crítica institucional, que sean archivos del lugar en el que se iba a exponer. Hubo un interés muy fuerte por la estética del archivo ahí en esa obra, particularmente en Buró, que es esta obra compuesta por una serie de collage, dibujos en acuarela y textos escritos a lápiz. Y un poco lo que yo pensaba era cómo usar estos documentos como imágenes. Entonces, una conexión desde lo visual, desde unas imágenes acuareladas, que daban cuenta de estos objetos que eran los más bonitos, los más estéticos que el Banco Central legitimó en esta enciclopedia de Salvat, del arte ecuatoriano. Y eso en contraste con esta información que estaba ahí, que estaba fragmentada, yo la coloqué así desde el fragmento, para mostrar esta historia. Y no es, digamos, la pretensión que alguien pueda leer esta información, pero sí conectarse con esa estética del archivo, de saber que esto tiene cierta veracidad. Entonces, había otros gestos como también ampliar estos documentos, hacerlos en unos formatos muy grandes, con óleo, algo muy empastado, que un poco lo que buscaba era también hablar de esta estetización de las colecciones. Bueno, los documentos que yo había revisado del Banco Central, algo que me llevaron inevitablemente fue a ver estas prácticas como la huaquería, o estos manejos que daban cuenta de una ruralidad, de algo periférico desde donde se estaban movilizando estos objetos. Entonces, fue a través de leer estos documentos que fue como muy presente, ciertos espacios como La Pila, en la parroquia de La Pila estaba ahí siempre, salían objetos de ese lugar, se ofrecían de ese lugar. Los documentos son los que me llevan a buscar esta comunidad, así, con un interés bastante antropológico, digamos, como es este lugar, pero también con un interés artístico. Entonces, yo voy allá con un listado de Max Conans, que fue un coleccionista importante de inicios de la década, de inicio de los 20. Entonces, llevé un listado de este inventario de Max Conans con el objetivo de tensionar la voz autorizada, la voz del coleccionista con la voz de los que hacen este oficio de réplicas o que se han dedicado a este oficio de huaquería. Y se hizo esta comisión de esta mini colección Conans. Entonces, esta mini colección realmente era una interpretación de unos sentidos de autenticidad que ha sido algo que a mí me ha interesado mucho. Eso a la final, lo que yo hice fue exhibirlo en el container, como con unos gabinetes de curiosidades que estaban ahí los objetos y que sí invitaba un poco a esa confusión de son originales, no son originales. A partir de esta experiencia que tuve en la pila con los artesanos, mi intención fue siempre regresar con algo. Entonces, hubo una primera experiencia en la que yo llevé archivos del Banco Central en los que se veían todos los nombres de estas personas que habían vendido. Y fue muy importante la reacción que yo vi ahí, ¿no? Cuando regresan estos documentos a la comunidad, la gente empieza a reconocer a sus familiares. Y incluso se da esto que para mí es como este revertir el estereotipo, ¿no? Hay esta pregunta que surge y es como estas personas salvaron el patrimonio, habría que hacerles un homenaje. Paralelamente a los pocos días de esa acción sucedió el terremoto, el terremoto del 2016. Y fue para mí muy impactante ver cómo estas iniciativas locales que son realmente con mucho esfuerzo, son tan frágiles. Entonces, un espacio pequeño en el que habíamos hecho esta intervención con archivos tenía objetos, réplicas y estaba totalmente destruido, ¿no? Entonces, me enviaron las fotos y eso un poco me generó esta pregunta de hay que rehacer este espacio, hay que pensar en la posibilidad de hacer un museo. La beca Mariano Aguilera fue justamente la posibilidad que tuve de plantear ese proyecto. Realmente lo planteé yo en la comunidad de La Pila más como una exposición temporal, pero hubo un interés por hacerlo como un museo más permanente. El Museo Histórico y Artesanal La Pila abrió sus puertas en el marco del mes del manavitismo con una propuesta museográfica y espacio físico acondicionado para brindar una experiencia interactiva al visitante. Entonces, se dio toda una serie de conversaciones, de discusiones, cuál debería ser el nombre del museo, que terminó siendo el Museo Histórico y Artesanal La Pila, que buscaba coger como esas dos partes, ¿no? ¿Cuál es la historia de ese lugar? Y un poco son los archivos, son los documentos los que hablan de este oficio inició justamente porque hubo una demanda del Estado y a la vez este museo ponía en valor este oficio. El tema de las políticas patrimoniales son siempre paradójicas y han sido muy perjudiciales para este tipo de oficios. Los artesanos sienten que es un poco penado su oficio cuando ellos quieren circular. Por ejemplo, existe la Policía del Patrimonio, que como son tan buenas las réplicas, a veces pasan por originales y eso se da de maneras muy conflictivas. Entonces, ha sido más bien un momento en el que este oficio cada vez ha ido perdiendo importancia y vigencia en la propia comunidad. La posibilidad de la crítica institucional, esta línea de reflexión, creo que es sobre todo como ver la propia práctica artística, las contingencias de la práctica artística y cómo la institucionalidad, el contexto en el que se muestran los proyectos, va cargándoles también de valor, de sentidos. Entonces, este proyecto tuvo una instancia, digamos, de exhibición también dentro del espacio del Centro de Arte Contemporáneo y un poco lo que yo hacía era un gesto más irónico de plantear una especie de tienda del museo, pero pensar en esta idea de lo comercial, de cómo esto se vende. Y también teníamos un video que era una parodia de un video promocional del Museo Nacional que se había inaugurado un mes antes que el Museo de la Pila. Entonces, sí me interesaba mucho tensionar este museo con esas pretensiones nacionales, con esas realidades muy locales y cómo esas realidades pueden cuestionar a lo otro. Y otra que fue muy importante fue la muestra de replicantes que hicimos junto con Malena Bedoya en el Museo de América en Madrid. Y esa fue también una posibilidad de llevar esta reflexión a otro contexto. En este caso, este museo, que es un museo, digamos, bastante tradicional, que tiene obras de toda América, objetos sobre todo coloniales, pero también prehispánicos. Y era también una suerte de interferencia la que hicimos con una serie de obras que se llamaron Advertencias para Replicar. Y lo que buscaban hacer era una serie de registros de trabajo de campo llevados a la pintura y con unos testimonios de los artesanos sobre este oficio, sobre este interés de la réplica, sobre lo que piensa el comprador. Llevamos también réplicas que se mostraron con originales del Museo de América. Y aquí nuevamente cómo el contexto genera nuevas lecturas. Nuestra intención fue siempre que estén réplicas de originales compartiendo un espacio simbólico, una vitrina. Y eso no fue posible para el museo, eso era demasiado. Sí, entonces, es como las instituciones también interpretan estos proyectos y dan cuenta de que es complejo hablar de estos temas, ¿no? Cómo hay una susceptibilidad en relación a lo que es auténtico, a esta idea de mantener esa autenticidad, sea como sea. La posibilidad de trabajar con Pablo Barriga realmente fue un lujo para mí, hacer su curaduría de la muestra antológica. También fue un reto porque él no tenía casi nada de obras. Por una postura, digamos, artística, él realmente conservaba muy pocas. Había destruido algunas, había reciclado otras. Entonces, con él trabajamos también desde el archivo. Esta poética del archivo, lo que el archivo podría contar de su trayectoria, como llenar un poco los vacíos que no estaban en relación a las obras. Él ha sido como muy crítico con el mercado del arte, con el lugar del artista. Y sus gestos tal vez han sido muy concretos, han sido mínimos, pero han sido muy potentes. Entonces, creo que es definitivamente una gran influencia Pablo Barriga. Yo hice una obra un poco en homenaje a él. Mientras hacíamos esta curaduría, él tuvo esta acción en la que le cubrió al busto de Benjamín Carrión. Y un poco era preguntándose por el estado de las instituciones culturales, por los presupuestos de esta institución como la Casa de la Cultura, que ha tenido muchísimos problemas desde sus inicios. Entonces, un poco mi acción fue también ir a ese mismo lugar y ver que este Benjamín Carrión seguía un poco en las mismas condiciones. Bueno, en la Bienal de Cuenca hubo un interés también por pensar estas colecciones del Banco Central. Pude trabajar con el Museo Etnográfico de Pumapungo, que también le pertenece, le perteneció al Banco Central. Y que tiene una colección que es fascinante, que es muy interesante, pero que el museo como tal maneja unas retóricas bastante, bastante caducas, digamos. Entonces, a mí me interesó mirar la reserva de este museo que tiene once mil objetos, me parece, y ver cosas que el museo como tal no estaba mostrando. Entonces, frente a todo este discurso de lo étnico, habría una gran categoría que manejaba la reserva, que era la categoría de lo mestizo. Objetos que habían sido clasificados como mestizos y que, como nos podemos imaginar, eran cualquier cosa, porque realmente lo mestizo es algo muy ambiguo, ¿no? Entonces, eran objetos que uno podría decir, qué extraño que esto esté aquí, cómo estos objetos tan cotidianos tal vez tienen un tratamiento patrimonial. Entonces, un poco a partir de esas categorías fue que se hace esta propuesta curatorial de los objetos tal vez más extraños, más exóticos, digamos, cuando uno piensa en un museo etnográfico. La idea era hacer una selección de objetos raros. Se seleccionaron a la final 23 objetos que estaban en correlación también con unos textos de un crítico cuencano que es Diego Demetrio Orellana. Y, además, se pensó en un display que permitía ver este interior-exterior o este tras bastidores de lo que es un museo. Entonces, era como esa pregunta, realmente remarcar esa noción de que esto está construido, ¿no? De que estas representaciones, estos discursos, los museos, son construcciones. El valor es una construcción. Y, tal vez, ahí era como muy literal, ¿no? Ver la estructura. Desde el 2012 hemos trabajado con Malena Bedoya en un colectivo que tenemos que se llama La Scolaris y que junta un poco nuestros intereses, tanto por su lado de la historia como el mío, desde el arte y desde la antropología, sobre el coleccionismo y sobre los archivos. Entonces, entre los proyectos que hemos trabajado, esta exposición por la plata, es uno de esos que buscaba articular una reflexión sobre los sentidos del dinero, pero también siempre anclada en la colección de este museo, que es el Museo Numismático del Banco Central. Entonces, Malena propuso una curaduría que llegaba hasta 1927, que es la fecha de creación del Banco Central, en la que un poco abordaba ciertas anomalías del dinero, ciertas ilegalidades del dinero, pero que también permitían mirar críticamente nociones como las del trabajo o la esclavitud. y que nos pareció que era muy pertinente, muy importante invitar artistas que puedan activar esta colección, que puedan proponer otras posibilidades, otras entradas y que también justamente interfieran con el espacio. En mi caso, yo hice una propuesta a partir de una colección de billetes, que fue también la colección que da inicio a esta colección del Museo Numismático, y que son billetes de la banca privada, antes de la creación del Banco Central, que circulaban y un poco dan cuenta de este periodo de los bancos a cargo de los gobiernos plutocráticos, que están generando esta economía totalmente descontrolada. Y lo que yo intenté hacer es una instalación in situ que toma esos diseños de esos billetes para construir un diseño de un mantel hecho específicamente a medida para la Sala de la Junta Monetaria, como este espacio de las decisiones económicas del país y lidera como un poco pensar sobre ese contexto que detona el surgimiento de esta institución. Bueno, a mí me interesa mucho esta posibilidad que da la academia. En este caso, ser profesor en una universidad permite un contacto constante con personas que están mirando este contexto y cada vez ha sido como más gratificante ver esa pertinencia de los proyectos, esa coherencia con el contexto. Pero siempre hay este tema de la precariedad institucional, siempre está esa relación de los artistas que producen, que trabajamos, que hacemos cosas y de un contexto institucional que es realmente pobre. Entonces, sí me pregunto mucho por cuál es el lugar de la crítica institucional en este contexto de instituciones tan precarias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.